Gracias por continuar en Canal 6 Justina es una niña que espera un trasplante de corazón y motoriza una campaña solidaria Familiares y amigos de Justina Locane, la niña de 12 años que encabeza la lista del INCUCAI para recibir un trasplante de corazón realizaron un abrazo solidario en la Fundación Favaloro Ella ha logrado que toda esta gente se acerque, es una niña que todo el mundo la quiere, es amiga de todos pero hay mucho dolor en este proceso y ese dolor podría terminar cuando aparezca ese órgano y ese órgano aparece cuando una persona en una situación de dolor, que no se la deseamos pero que se aparece, tiene la oportunidad de dar vida, de decir que sí y dar vida hasta 7 personas y ojalá una de esas sea la de nuestra hija Nosotros tenemos una espera muy larga que ha hecho que Justicia se deteriore por eso la situación crítica de ella y ella hoy nos necesita así como ella ha ayudado y ha pensado desde el minuto cero dibujando, contenta, esperando su corazón y ha pensado en todo, hoy ella lo necesita Ella ya a esta altura ya no me puede decir nada, pero es mi hija, la conozco, nos transmitimos a través de la mirada y en la mirada me dice, mamá, seguí, porque yo quiero vivir y lo estoy haciendo acompañame y así estamos tratando de acompañarlo bajo este dolor Tenés que entrar en INCUCAI, no tenés que dirigirte a ningún lado Qué buena pregunta, son 3 minutos, lo podés hacer de tu celular, tu tablet, tu computadora www.incucai.gov.ar 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 Gracias.